Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy cancela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y que soy No quiero parar No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Por favor boom boom como un sismo Par de traga y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda de su cama Coge papel de la cabeza No me hablan de amor eso a mi no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que soy mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta